bien empezamos este 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 nuevo tutorial aquí en el tutorial vamos a aprender de cómo realmente podemos comprar un dominio punto p no aquí vamos a aprender cuando te podemos comprar automáticamente un dominio punto p para poder hacer una 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 página web ya sabemos que primero para contratar un dominio tener una cuenta en punto p tenemos que tener un correo electrónico no entonces aquí vamos a ir viendo la forma de cómo de cómo ir y ir haciendo los pasos para la compra de un dominio entramos a nuestro google anotó para hacer la búsqueda y la dirección es punto p esto es la página web no en donde automáticamente nosotros podemos podemos crear una una cuenta para comprar todos los dominios que nosotros querramos hacer ya lógicamente para hacer una una página web punto p aquí podemos buscar si nuestro dominio está ocupado no está ocupado por ejemplo loretto punto net punto p quiero ver si existe o no existe aquí estaba en tu dominio está libre quiere decir que si puedo comprar ese dominio punto p puedo comprado en el punto punto com punto p puedo comprarlo el dominio loretto punto g punto p quiero puedo comprar el dominio punto no punto p todos esos dominios y acá están todos los dominios que yo puedo comprar lógicamente algunos dominios son mucho más especiales bueno después por el mil punto p son dominios para netamente para militares no y aquí están los costos de los dominios no todo lo que sea con punto p vale 110 soles en un año todo lo que sea punto p 110 soles en un año todo lo que sea no un punto p net punto p o rg punto p vale 20 soles para un año todo lo que sea edu punto p got punto p mil punto p vale 110 soles para dos años 200 soles 3 años 295 4 años conforme te vas haciendo algún tipo de descuento conforme te vas pasando los años te van a ir haciendo algún tipo de descuento te vas a ir haciendo para que puedas tener los dominios que que desees entonces de esta forma podemos adquirir para que ustedes puedan tener una cuenta en punto p el principal requisito es tener un este un correo electrónico bueno una cuenta de correo electrónico entonces cuando ya tienes su cuenta de correo electrónico te registras en punto p y te va a pedir los datos que te va a pedir los datos que que necesitas pero no para poder adquirir esa cuenta y una vez que tienes tu cuenta ya ya tienes tu usuario no porque te va a pedir un usuario y te va a pedir una contraseña una vez que ya tienes cierto usuario ya tienes tu contraseña no ya donde dice ingresar puedes ingresar no en el caso mío ya está mi usuario mi contraseña también está ya entonces le dice ingresar y automáticamente ingresas ya para que puedas hacer tus compras pues pues yo tengo los dominios comprados pues acá todos estos dominios son son páginas web que están que están activas no ya están comprados ya que dice por ejemplo este cursos peru punto net pudo está activo cuando le he comprado y cuando venza no todos estos de acá ya están activos estas páginas web no entonces aquí me va a salir cuando yo compro un dominio automáticamente me va a salir aquí el dominio que yo he comprado por ejemplo no el dominio por polo reto punto pues éste está está libre entonces quiero comprar por ejemplo le voy a buscar no le voy a buscar me va a salir así no tu dominio está libre quiere decir que puedo puedo comprar no entonces le digo agregar al carrito de compras y te sale aquí el dominio y aquí te va a salir cuántos años quieres comprarle un año vale 20 soles dos años vale 36 soles tres años vale 54 soles cuatro años vale 70 soles cinco años vale 85 soles no aquí pones si te has equivocado te da la opción de que puedas eliminar también si está todo conforme lo ves que está todo conforme te basa te vas a la opción comprar no y te sale el detalle del registro estás comprando un año estás comprando un año y te va a salir conceptos y facturación a nombre de quién va a llegar la factura no a nombre de quién van a facturar aquí tu dirección a dónde va a llegar no el contrato no si todo está correcto lees aceptar el contrato no lógicamente si quiere puedes descargar en pdf el contrato no lo revisas todo está bien y continúas con el proceso lees continuar y acá te sale detalle la compra no ya te sale ya qué cosa lo vas a comprar el contacto a dónde van a facturar y te pide una modalidad de pago en qué modo le va en visa tarjeta pago efectivo no en alguna de las agencias pago efectivo puedes puedes pagarle no online red de bancos mastercard ventanilla te da varias opciones de pago que pueda el usuario puede puede hacer su pago no y recién ahí ya te hice completar el proceso cuando tú das un click aquí en completar el proceso quiere decir que ya automáticamente has elegido una modalidad de pago no y ya se va a comprar en totalmente el dominio dominio no vas a adquirir el dominio para hacer tú tu página web no te va a dar una te va a dar un registro ahí te va a dar un registro en donde que en donde tienes que pagar cuando tienes que pagar no y te va a dar también una fecha hasta cuando puedes pagar pasado esa fecha automáticamente vence y nuevamente tienes que hacer todo el proceso nuevamente de una vez que tú ya has pagado y has pagado tú vuelvo a cada documento de pagos y los pagos que están acá nos vamos a descargar por un documento de un pago que está acá por ejemplo se descargado me voy a ver mi factura no acá por ejemplo mi facturación de ese de ese dominio aquí está registro anual me dice cuánto he pagado 20 solo y por él por ese dominio me saca toda la operación que te sería mi boleta de pago no que puedo descargarle sin ningún tipo de problemas desde la plataforma no nuevamente me voy acá y puedo ver mis mis dominios de una vez que has pagado automáticamente el dominio va a aparecer acá ya como activo yo hubiese pagado loreto punto net punto p ya estaría que como activo cuando yo realizo el pago recién cuando yo realizo el pago recién sale como activo acá no recién va a salir como activo acá para que ustedes puedan procesarles no podemos vigilancia es de vigilancia por ejemplo falta todavía comprar el poste cuando yo voy a vigilancia ya que va a salir todo la información en cuanto a este dominio a quienes quienes son los contactos inclusive me va a salir los dns bueno para que puedan direccionar está esta información de direccionamiento les tiene que dar el proveedor del hosting pero el proveedor del hosting les va a dar este direccionamiento para que ustedes puedan ponerla aquí y mandar la información a un correo electrónico el correo electrónico les va a pedir que ustedes confirmen esa información de una vez confirmado la confirmación en el correo electrónico recién no recién se va a activar este dominio se va a activar recién este dominio actualmente está desactivado no 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 todavía se activa porque no le compramos un hosting por ejemplo pero podemos vamos a ver un dominio ya activado aquí por ejemplo vamos a ver por ejemplo curso de aquí enfocaté.net.pe y aquí por ejemplo ya tenemos ya los dns acá tenemos los dns que nos ha mandado la empresa para su direccionamiento acá está su direccionamiento para que este este está este pueblo de dominio está activo por ejemplo porque está con todos los dns que nos manda la empresa en donde calculamos los hosting para poder automáticamente direccionar hacia nuestra página web aquí está todo documento pago direcciones de envío que tienes no tu envío de contactos acá está el contacto que dan ustedes no o quedas tú para cuando creas la cuenta para que pueda automáticamente mandar la información o mandar la factura a esa dirección antes antes venía antes venía la factura venía antes hacia hacia venía a la factura hacia hacia hasta el domicilio ahora ya todo es en forma digital lo puedes solamente lo descargas para que puedas tener tu boleto tu factura según a lo que a lo que pidas entonces de esa manera ya podemos tener un dominio un dominio un dominio pe aquí en la misma plataforma te da algunas actualizaciones no para que puedas aquí por ejemplo aquí entras no te da algunos vídeos como crear una cuenta en p como como registrar una cuenta p como manejo mis dns es como renovar mi dominio te da vídeos para que puedas trabajar te hice una estadística de cuántos dominios activos están no automáticamente es para que puedas saber cuántos dominios punto p existen en él en el perú no acá también te dice que puedes darle un a un nombre a tu blog no un nombre propio a tu blog no algunos trabajamos con blog por ejemplo este blog gratuitos no entonces cuando ya decidas darle un nombre propio aquí puedes puedes ingresar para que le puedas dar un dominio un dominio propio ya para que no tengas ningún problema en cuanto a lo que es la parte de dominio entonces esto es automáticamente el proceso no de registro de un dominio de un dominio de un dominio punto p en sus diferentes modalidades no existen dominios junto con este dominio punto net punto p no existe en un dominio no punto p tu punto p mil fue el gol punto p sólo punto p con punto p o rg punto p todos esos dominios que podemos de acuerdo a las necesidades que tengamos para crear nuestra nuestra página web entonces de esa manera vamos a crear un dominio para nuestra nuestra página web lo importante aquí es crear el dominio y de vez que una vez que el dominio está pagado ya sea el banco agente no en la modalidad que ustedes cojan el pago automáticamente se va a activar acá se va a activar acá no está activo acá le registramos los dns y listo se esperan 24 horas en promedio esperan 24 horas para que aparezca el direccionamiento y ya sus páginas web va a comenzar a aparecer en en internet si tienen alguna pregunta alguna consulta me lo hace saber ahí en las abajo en las descripciones son las preguntas me lo hacen saber eso sería en cuanto a todo el proceso de de lo que es la creación o la compra de un dominio punto p gracias a ustedes no se olviden de marcar de darle un like de suscribirse para que les siga llegando información de este de este tipo y